buenos días familia vamos a hablar acerca de la siguiente etapa de la caída de el mercado inmobiliario como bien la llama la asociación nacional de rialto la recesión inmobiliaria y por lo tanto las siguientes tres etapas que van a continuar siguiendo esto que acaba de ocurrir vamos a ver un poco bien rapidito lo último que está sucediendo en el mercado tanto de la bolsa la economía las criptomonedas y los bienes raíces vamos allá y vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver lo mismo que veo yo dice fortune estamos entrando en la siguiente etapa de la recesión del mercado de la vivienda tres cosas que puedes esperar del futuro dice diría usted que es un comprador de vivienda alguien una persona joven que busca comprar una casa necesita un poco de reinicio eso fue prácticamente lo que dijo Jerome Powell en la reunión anterior hablando acerca de lo que estaba sucediendo con la economía pero específicamente hablando del mercado inmobiliario diciendo que el mercado inmobiliario necesitaba un reinicio necesitamos volver a un lugar donde la oferta y la demanda vuelvan a estar juntas y donde la inflación vuelva a ser baja y las las tasas hipotecarias lamentablemente a corto plazo es muy difícil de que vuelvan a ser baja porque porque la inflación está corriendo a niveles altos aún de 40 años y eso es algo de la reserva federal quiere eliminar y uno de los métodos principales que utiliza es el aumento de las tasas hipotecarias siempre que un banco central pase de la flexibilización monetaria al endurecimiento monetario este es el problema de hacer vídeos así en vivo habrá un impacto en un sector sensible a las tasas como el inmobiliario ese impacto por supuesto será aún mayor cuando el ajuste monetario se produzca después de que la clase de activos bienes inmuebles residenciales se disparará un 43 por ciento en poco más de dos años Powell o sea el director de la reserva federal admitió eso en junio sin embargo Powell no se comprometió si el impacto de la tasa empujaría los precios de la vivienda a la baja y como bien sabemos desde alrededor del mes de junio tocamos el pico en los precios de las propiedades y a partir de ahí hemos visto que se ha visto reducido sin embargo joaquín lópez ha estado compartiéndote lo que sucedía en mi caja de compra en el tipo el precio y el mercado específico donde yo compro lo que estaba sucediendo y finalmente refín confirmó lo que sucedía en mi mercado pero a nivel nacional vamos a ver un poco más de eso al final del vídeo avance rápido hasta septiembre ya no necesitamos preguntarnos si el reinicio de la vivienda afectará los precios de la vivienda aquí mismo está lo que estábamos hablando en junio el mercado inmobiliario de eeuu todavía estaba en las primeras entradas de una fuerte caída en la actividad inmobiliaria desde entonces hemos visto que la actividad inmobiliaria incluidas las ventas de vivienda y los niveles de construcción de vivienda han disminuido mucho pero a medida que llegan los datos de agosto ahora tenemos pruebas claras de que la recesión del mercado de la vivienda se ha movido más allá de la primera etapa es decir una fuerte caída en la actividad inmobiliaria y entra en la segunda etapa es decir la caída de los precios de la vivienda ok eso sin duda alguna todos los hemos visto por supuesto dependiendo de mercado a mercado sin embargo yo estaba compartiendo con ustedes lo que sucedía en mi caja de compra y hace tres semanas que los precios de las propiedades se mantienen vamos a ver qué va sucediendo mientras más tiempo permanezcan elevadas las tasas hipotecarias nuestra opinión es que la vivienda continuará sintiéndola y tendrá ese modo de reinicio y el mecanismo de restablecimiento de la asequibilidad en este momento que tiene que suceder es sobre los precios de la vivienda y por lo tanto hay muchos mercados en todo el país en los que pronosticamos que los precios de la vivienda caerán en dos dígitos dijo a fortune rick palacios jr jefe de investigación de john bern real estate consulting una de las firmas de mayor reputación en cuanto a base de datos información acerca del mercado inmobiliario entonces echemos un vistazo más profundo a los tres elementos que cambiarán a medida que avanzamos en la segunda etapa de la recesión del mercado inmobiliario la corrección del precio de la vivienda se está extendiendo aquí como pueden ver los 98 mercados regionales más grandes donde los precios de la propiedad ya están cayendo aquí podemos ver tú puedes ir a tu teléfono y voy a dejar el enlace del artículo directamente para que tú puedas verlo y ver tu mercado los mercados que más han caído es searón reino san francisco santa cruz san jose ventura los ángeles orange county san diego phoenix houston austin y en la florida pocos pero for lo del es uno de los más malos con una caída de 4 por ciento y tampa donde yo vivo 3.5 por ciento de caída desde el pico en el mes de junio entonces a medida que las tasas hipotecarias aumentaron pasando el 3.2 al 6.3 por ciento este año los conocedores de la industria sabían que causarían una fuerte contracción en la actividad inmobiliaria sin embargo muchos optimistas de la vivienda pensaron que no bajarían los precios en marzo si lo llegó a predecir otro aumento del 17.8 por ciento en los precios de la vivienda durante el próximo año yo personalmente les dije en mi opinión que este año 2022 iba a verlo entre 5 10 por ciento y a pesar de que cualquier predicción que puedas escuchar está completamente equivocada ya que absolutamente nadie sabe qué va a suceder este año sin duda alguna vamos a terminar entre 5 y 10 por ciento y por lo tanto todos aquellos que han estado criticando por todo el año me parece que está más de claro que por suerte o por conocimiento muy básico estaba en lo correcto el precio de la propiedad a nivel nacional continúa aumentando de 5 a 10 por ciento durante el año yo siempre que indique ese 17.8 por ciento que si lo dijo pero no veía las suficientes razones para que el mercado inmobiliario viera una caída de los precios de las propiedades cuando los factores principales de la economía continuaban de la misma manera está claro que los toros de la vivienda se equivocaron entre los 148 mercados inmobiliarios regionales seguidos por john bern real estate consulting 98 mercados inmobiliarios han visto caer el valor de la vivienda desde sus picos de 2022 sólo 50 mercados se mantienen en apogeo en 11 mercados el burns home value index ya ha caído más de 5 por ciento eso incluye una caída de 8.2 por ciento en el valor de las viviendas en san francisco si bien es común que los precios de la lista medios bajen en esta época del año no es común que el valor de las viviendas o los compensativos bajen debido a la estacionalidad en pocas palabras la corrección del precio de la vivienda es más aguda y más generalizada de lo que se pensaba anteriormente y ya estamos acercándonos al final del vídeo vamos a ver después lo que está sucediendo con el resto del mercado las tasas hipotecarias con bitcoin con la bolsa de valores y por último con lo que tú puedes hacer para sacar partido un coro cada vez mayor de firma de investigación incluidas muris analytics john bern real estate consulting sonda y selman associates esperan que esta corrección del precio de la vivienda continúe hasta 2023 de pico a valle o sea de el punto más alto al punto más bajo muris analir y cree que los precios de la vivienda de eeuu pronto podrían caer 5 por ciento en mercados inmobiliarios significame significa significativamente sobrevaluado todavía un poco temprano parece que las palabras no me fluyen muy bien muris analir y cree que la caída de precios podría oscilar entre 5 y 10 por ciento si se manifiesta una recesión muris analir predice que esas caídas de precios se duplicarían pero incluso ese escenario seguiría estando por debajo de la caída del 27 por ciento de la vivienda en eeuu que se registró entre 2006 y 2012 por lo tanto todo aquel que busca el precio medio de el país caer por más de 20 por ciento en un solo año te deseo suerte eso nunca ha sucedido en la historia de los eeuu sin embargo ya hay muchas compañías compañías que incluso yo respeto mucho que dicen que el precio de la propiedad va a caer entre 5 y 10 por ciento y que mercados específicos que es lo que yo trato de compartir contigo todos los días debes conocer tu mercado mejor que absolutamente nadie para que tú puedas sacar ventaja por encima de tu mercado está llamando a una caída más grave en mercados específicos entonces todavía hay algunas empresas que no creen que la corrección del precio de la vivienda impulsada por una reducción de la asequibilidad creada por las tasas hipotecarias elevadas se prolongue hasta el 2023 eso incluye asilo el sitio del listado de casas con sede en searro reconoce que el 62 por ciento de los mercados inmobiliarios deberían ver caer el valor de las casas en el tercer trimestre del 2022 o sea prácticamente terminando ya sin embargo los economistas de silo predicen que sólo el 28.5 por ciento de los mercados se encamina a caídas año tras año entre agosto 2022 y agosto 2023 punto número 2 que vamos a ver la caída de la vivienda pronto se extenderá más allá de la vivienda como bien sabemos el producto interno bruto del país tiene una proporción muy alta anclada al mercado inmobiliario y aquí vamos a ver un poco al respecto el mercado de los eeuu la recesión del mercado de los eeuu va a moverse a el 2023 o algo así yo no soy experto en inglés así que perdón en mi tradición cambio año tras año en propiedades residenciales e inversiones propiedades residenciales en el gdp aquí lo que se espera es que para el 2022 el gdp mezclado con el mercado inmobiliario caiga 8.9 por ciento y 2023 9.2 por ciento porque por el número de transacciones no el precio de la propiedad sino el número de transacciones déjeme bajar esto porque me está tapando la barba que lo único que llama la atención de joaquín lópez entonces por los últimos dos años 2020 tuvimos un aumento del producto interno bruto del país de 12.8 por ciento por la gran cantidad de transacciones que tuvimos lo mismo sucedió en el 2021 con el producto interno bruto del país mezclado al mercado inmobiliario aumentó 9.9 por ciento sin embargo 2022 como las transacciones han caído tanto se espera una contracción del producto interno bruto 8.9 por ciento y 2023 9.2 por ciento yo estoy de acuerdo 100 por ciento yo de hecho les dije a ustedes que yo veía una caída del mercado inmobiliario en transacciones de más de 25 por ciento principio de año y me parece que incluso estaba mal lo que dije que va a ser mucho más grande dado los últimos datos que van saliendo año tras año la actual desaceleración de la vivienda ha hecho que las ventas de casas nuevas y las ventas de casas existentes caigan un 29.6 y 20.2 por ciento empresas de bienes raíces como refín realtor puntocom y compas ya han emitido despidos los constructores de vivienda están cancelando proyectos mientras que algunos prestamistas hipotecarios están al borde de la bancarrota y ya hemos visto mucho que antes nada ha tenido que cerrar las puertas dicho esto la mayor parte del dolor financiero de la recesión de la vivienda se ha contenido dentro de la industria de bienes raíces eso está a punto de cambiar o sea que quiere decir esto de aquí que el gran cambio que se ha dado el mercado inmobiliario no ha dado dolor en la economía aún y no ha dado dolor en el precio de la propiedad gravemente aún pero eso está a punto de cambiar y yo estoy totalmente de acuerdo los investigadores de Goldman Sachs publicaron recientemente un artículo titulado la recesión de la vivienda más allá de la caída el banco de inversión pronostica el producto interno bruto inmobiliario de eeuu caerá en 8.9 y un 9.2 por ciento en 2023 en el periodo previo a la gran recesión que comenzó oficialmente en diciembre de 2007 el producto interno bruto inmobiliario cayó un 7.4 por ciento en 2006 y un 21.4 por ciento en 2007 aquí podemos verlo 1990 1991 aquí aumentó en estos años aquí volvió a caer en el 95 y continuó aumentando hasta 2006 que cayó 2007 21 por ciento 2008 26 por ciento 2009 22 2010 7.1 2011 3.0 y a partir de ahí comenzó a aumentar si Goldman Sachs tiene razón significará que la contradicción que las contracciones en el mercado inmobiliario de eeuu pronto se extenderá a la economía en general eso no es sorprendente después de todo la reserva federal ha subido la tasa de fondos federales a un intento desacelerar la economía a medida que los compradores de vivienda de todo el país ponen en pausa su búsqueda de vivienda los constructores de viviendas retroceden eso ve una disminución de la demanda de cosas como refrigeradores madera ventanas y pintura esas contracciones económicas deberían en teoría ayudar a frenar la inflación galopante yo estoy de acuerdo cien por ciento la vivienda no es el objetivo pero la vivienda es esencialmente el objetivo dijo bill mabry autor del blog de economía calculator risk es porción al principio de este verano y el aspecto número 3 y el último de este artículo los vendedores piden tiempo de espera monthly change inactive listings on realtor.com esto es prácticamente lo que yo llevo meses hablando con ustedes que deben enfocarse en su mercado algo llamado eidio web déjeme ver si lo puedo buscar aquí y usted puede entenderlo si no sale de un marco ok a ver days on the market esto es prácticamente cuántos días como promedio está demorando venderse la propiedad en tu localidad y esto lo que te deja saber es simplemente la demanda y la velocidad a la que se están vendiendo las propiedades qué es lo que sucede y por qué el adom es tan importante cuando estás evaluando tu mercado y una compra de propiedad porque simplemente decir mira esa propiedad lleva 25 días no es suficiente porque si todas las demás propiedades llevan entre 20 y 30 días esa propiedad que te estás mirando no tiene un un tiempo al mercado significativo con respecto a las demás y por eso es necesario encontrar el adom o los días medios en el mercado una vez que tú sabes que los días medios del mercado de tu área son digamos 18 días o sea lo normal es que las propiedades estén entre 15 y 22 días al mercado y tú encuentras una propiedad que lleva 43 ya tú sabes que esa propiedad tiene un vendedor que puede estar más motivado que el resto porque no ha recibido oferta y ahí es donde tú puedes hacer una oferta agresiva entonces este es el cambio mensual en propiedades activos 2017 estábamos un inventario bajo aquí comenzó a aumentar ligeramente aquí volvió a caer comenzó a aumentar volvió a caer comenzó a aumentar pero ya pueden ver aquí que mucho menos que normalmente y aquí cae 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 aquí volvió a aumentar ligeramente aquí cae 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 y desde el mes de febrero vimos que el inventario comenzó a dispararse pero en el vídeo de esta mañana compartí con ustedes los gráficos de refing donde el inventario dejó de aumentar y eso es un problema entonces a medida que el auge inmobiliario pandémico se desvaneció este verano vimos un aumento del inventario en todo el país en mercados burbujeantes como outing y boise ese aumento de inventario fue superior al 300 por ciento entre marzo y agosto el inventario aumentó muchísimo pero ese pico de inventario ya se está desvaneciendo exactamente lo que yo compartiendo ustedes alrededor de tres semanas los listados activos en realtor.com aumentaron 106 mil 900 casas en mayo a eso le siguieron 102 y 128 saltos en junio julio sin embargo eso se desaceleró en agosto a usar a un solo salto de inventario de 31 mil y durante el resto del año alto research research predice que el inventario caerá lo mismo que yo llevo varias semanas compartiendo ustedes acerca de mi caja de compras donde yo soy un experto a mi manera y tú debes convertirte un experto en tu mercado qué está pasando para empezar los vendedores se están dando cuenta de que los compradores ya no pagan más en lugar de aceptar menos algunos vendedores simplemente están esperando que pase la recesión de la vivienda también está el efecto de bloqueo de la tasa la gran mayoría de las hipotecas pendientes tienen tasas por debajo del 5% con un gran parte una gran parte incluso por debajo del 3% si venden ahora estarían renunciando a su tasa hipotecaria históricamente baja ese salto de pago no es atractivo para los compradores de ascenso eso es lo que les digo siempre acerca de la tasa hipotecaria el 85% de las hipotecas del día de hoy tienen una tasa hipotecaria por debajo de 4% haciendo que muy pocas personas sean capaces de hacer una conversión con el con el cambio tan grande que va a dar su pago mensual y por lo tanto muchas personas no van a vender a no ser por supuesto que sea un flipper o una institución que sí necesita vender por su modelo de negocio pero mamá y papá muy difícil que vendan porque su pago hipotecario aumentaría gravemente va a ser muy muy difícil persuadir a la gente para que abandone esas tasas increíblemente bajas dice palacio jafforcha si bien muchos conocedores de la industria creen que inventario ajustado ayudará a prevenir un desplome de la vivienda palacio dice que no será suficiente para evitar la corrección del precio de la vivienda entonces conclusión del asunto el mercado todavía está por ver esa caída grave que muchas personas están llamando sin embargo yo hace meses le dije que para el 2023 mi predicción era diferente con el precio de la propiedad medio en el país bajando alrededor de un 5% ya expliqué las razones suficientes por eso yo no soy ni un amante del aumento de los precios de la propiedad ni un amante de los pre de la caída de los precios de las propiedades yo simplemente trato de entender qué está sucediendo en el mercado y jugar con lo que tengo en la mano lo mejor que pueda entonces la tasa hipotecaria al día de hoy según mortgage news daily con hipoteca fija 30 años aumentó 0.2 por ciento llegando a 6.35 por ciento los mercados todavía no han abierto al momento que estoy grabando este vídeo pero el dow jones cayó el viernes el nasdaq cayó el s&p cayó el oro cayó el petróleo cayó la relación euro dólar cayó y lo único que aumentó fue la tasa del tesoro de 10 años la razón por la cual la tasa hipotecaria aumentó y por último bitcoin continúa cayendo estando en el día de hoy a menos de 19 mil dólares cuando tocamos un pico de prácticamente 70 mil en noviembre del 2021 para todos aquellos que decían que bitcoin era la última carta de la moneda y que el que no invirtiera en él estaba perdiendo todo su potencial puedes tener razón pero el tiempo ha demostrado que la diversificación es la única manera de protegerte entonces invierte no es que no invierta invierte pero diversifica y espero que los cinco pasos te sirven ahorrar mil dólares pagar todos tus dedos con el método de bola de nieve ahorrar de tres a seis meses de fondo de emergencia abrir tu cuenta de retiro y no comprar la casa de tus sueños sino comprar una propiedad que genere ingresos dos opciones una multifamiliar duple triple o cuádruple donde viaja un apartamento y renta a los otros o una propiedad singular con estudios de renta cualquiera de estas dos alternativas para reducir tu gasto vivienda y darte aún más dinero para ahorrar invertir y ayudar a los demás se les quiere familia que tengan un buen día bye bye